Las expertas de belleza de peatonal Junín están presentes en nuestro programa aniversario. El equipo de Farmacia y Perfumería peatonal les desea un muy feliz aniversario y por muchos éxitos más, muchas gracias por acompañarnos todos estos años. Hola Roxana, ¿cómo estás? En este mes muy especial para todas las mujeres, en el mes del Día de la Madre, queremos ofrecer en Farmacia y Perfumería peatonal una gama de productos de regalería que vienen los perfumes tamaños de 100, de tamaño de 50 con regalos, como pueden ser geles de ducha, carteritas, neceser, desodorantes, mucha variedad de regalería que vienen con todas las líneas, en especial con la línea de Givenchy, Kenzo, Carolina Herrera, Mochino, también tenemos la línea de Versace que la incorporamos a partir de ahora, así que las esperamos a todas y a todos los hombres que quieran hacer un regalo para todas las mujeres, las madres. Trabajamos todas las tarjetas de créditos, tarjetas de débitos, cuentas corrientes y aprovechen, acérquense, averiguar los planes de pagos, los esperamos en Farmacia Peatonal Junín.